Hola, ¿qué tal? Aquí estoy con ofertas de mitad de semana de Rite Aid. Estas ofertas corren desde el miércoles hasta el día sábado y dos de ellas están vigentes toda la semana. Últimamente está haciendo esto Rite Aid para atraer más clientela y está funcionando, al menos conmigo. No me podía perder de estas ofertas. Les cuento que en la circular del domingo decía los productos de Nexus, compré uno, llévese uno a mitad de precio, compré dos. Le damos $10 en Plenty Points. Los más baratos están los shampoos Nexus, que están a $6.99, el segundo saldría a $3.49. Tengan cuidado porque los acondicionadores están a $10 y algo. No sé por qué el acondicionador costaría más que el shampoo, pero en todo caso, les cuento que pagué $10.48, me regresaron $10 en Plenty Points. Fue un costo de $0.48 por los dos o $0.24 cada uno. Un súper precio. Cuando terminé la compra, me imprimió una Catalina para el Crest 3D White de $1.50. Tengo ya varias de esas, o algunas creo que ya expiraron incluso. Así que yo había hecho el día domingo una vez esta oferta, pero hay un límite de dos veces que usted puede hacer. La oferta es compré uno a $5, le damos $3.50 en Plenty Points. Así que yo hice uso de esa Catalina más rápido que inmediato, de $1.50, porque es $3.50, me regresaron $3.50. Y hay un rebate que se termina el día de hoy de $1 en este producto, Crest 3D White, de la aplicación Checkout 51. O sea que para mí fue $1 de Money Maker o ganancia. Los Kickstar, siempre compro estos productos, pues a mi esposo le encantan. Esta promoción en Rite Aid le dice, compré dos a dos dólares, le damos dos dólares en Plenty Points. Y otra vez hay un límite de dos veces. Yo ni tanto ni perezosa hice las dos veces, tomé cuatro, pagué cuatro dólares, me regresaron cuatro dólares. Entonces recuerden que en estos productos usted tiene que pagar el depósito, pero usted lo recupera porque la aplicación de Movisape le da $1.75 en tres de estos productos. O sea que usted recupera el depósito allí. Y es un Money Maker esto. La última oferta que hice el día de hoy está en los 5 Hour Energy. Está a cuatro dólares, le regresan cuatro dólares, otra vez un límite de dos veces. Yo pagué ocho, me regresaron ocho, así que fue completamente gratis. Y es todo lo que tengo. Saludos, bendiciones y hasta la próxima. Bye.